Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo son fechas en las que el subgerente de Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo dio algunas recomendaciones para las personas que piensan usar su vehículo este 31 de diciembre y 1 de enero. Tomemos un poco más de conciencia y reflexionemos un poco sobre lo importante que es respetar las señales de tránsito, ya sea nuestra función de conductor, de peatón, de autoridad o de pasajero. Respetando las señales de tránsito, especialmente si eres conductor, respetando los límites de velocidad, verificando si tu unidad está en buen estado, el tema de tus neumáticos, tus llantas, tus plumillas, tus espejos, tus frenos. Las causas principales de los accidentes vehiculares durante estas fechas son el consumo de alcohol y el exceso de velocidad, factores que se combinan para ocasionar colisiones fatales que afectan a conductores, pasajeros y en otros casos a transeúntes que no tienen nada que ver con la irresponsabilidad de los choferes. Existe el famoso triángulo de la muerte donde está, bueno, donde si eres conductor y combinas pues el estado de ebriedad, la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad, pues tenemos prácticamente una muerte asegurada. Consumir alcohol puede ocasionar en un conductor la reducción del sentido de la responsabilidad, la disminución del campo visual, el retardo en el tiempo de reacción ante los obstáculos, la aparición de problemas para mantener la concentración visual, entre otros inconvenientes físicos, claves para evitar una tragedia.